también tengo la lo de los objetos y listo, la dejo ya mismo en el palo y ya está esto que voy a hacer me va a doler pero hala, venga, con esto te quedas dale, ya está agárrate al palillo no, pero quítame la cosita esta negra que tienes ahí alrededor ahí dando vueltas, está muy chulo pero no me mola que esté así cada vez que te veo no quiero así, el sonido del juego se lo quito ahora mismo bueno, vale pues hoy que estamos a un día tal como 6 de marzo del 2022 vale yo ahora mismo, ahora mismo yo en Twitch llevo ya dos años vale llevo ya dos años quiero agradecer mucho a todas y cada una de las personas que habéis pasado por todos los directos que estáis, que venís todos los días quiero agradecer también a las personas que también me han hecho una raid y demás a todos los que habéis seguido, los suscriptores porque aquí los suscriptores, yo cuando digo suscriptores me refiero como en Youtube vale porque allí suscriptores aquí following o seguidor vale entonces yo igual que he puesto el ejemplo ¿no? de comprar una lotería y te gastas 10 euros no es lo mismo gastarte 10 euros y que te toquen los 10 euros a que te gastes 10 euros y te toquen 500 euros ¿no? yo es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer yo personalmente en mi persona he estado 8 horas en directo en Youtube ¿eh? 8 horas solo haciendo un directo solo ¿sabes lo que es solo? no te escribe nadie durante 8 horas nadie dice ni mu durante 8 horas ¿vale? y he seguido entonces yo ahora mismo me molesta porque lo he pedido pero bueno os habéis ido ya 5 o 6 personas lo entiendo me veis ya en el palo sabéis que voy a cortar yo lo que voy a hacer a partir de hoy a partir de hoy es lo que pasa que no va a ser tan bonito voy a hacer todos los días un array a una persona ¿por qué lo hago ahora y no lo he hecho antes? porque ahora si no os vais por eso os pedido que os quedéis estáis 138 personas y si os quedáis va a estar muy bonito que yo coja me venga aquí y haga un array a alguien y va a ser siempre entonces siempre voy a ir lo tengo que decir a por alguien que yo conozca posiblemente si no conozco a alguien de todo lo que haya si puedo y si hay gente en español de este videojuego le voy a hacer un array en este caso ahora mismo hay gente con pocos espectadores pero hay una que conozco voy a tirar porque también esa persona me ha hecho array o sea yo siento decirlo es así pero cuando no haya nadie que conozca voy a tirar de una persona que aparezca aquí con el menor número posible de espectadores yo no soy importante soy una persona normal y corriente pero ahora gracias a los que estáis aquí si yo hago un array vais a ir 100 personas y eso es algo muy 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 bonito yo tengo una media de espectadores de 30 y cuando me voy a despedir a veces a lo mejor ya muchos cuando la dejo en el palo estáis 5 o 10 personas porque ya me voy y voy a despedir y estáis los que os queréis despedir entonces no es igual aunque es el mismo detalle la misma intención para mí hacer un array pero no es lo mismo te hago un array y hay dos personas que si os quedáis que por eso os he pedido por favor que os quedéis que hacer un array y que vayáis 100 personas que a lo mejor luego os va y no os gusta lo que vais a ver o la persona o a lo mejor sí pero es muy bonito que vayáis 100 personas si lo pongo así lo vais a ver mejor es muy bonito en este caso 140 personas muchas gracias por quedaros y no iros entonces eso es lo que quiero hacer que a lo mejor habrá gente que cuando vea que voy a despedir empieza directo no quiero que se aprovechen de eso si veo la misma cantinela varias veces pues a lo mejor cojo y me vengo aquí y hago esto y el que menos espectadores tenga allá voy ¿entendéis? es así de fácil hay herramientas llevo dos años pensando esto pero no es lo mismo hacer un array con 10, 20, 30 personas que con 100 por eso os he pedido por favor que os quedareis un poquito que luego a lo mejor hago la array y os vais vale vale pero quiero hacer eso va a ser una norma lo voy a hacer todos los días que haga directo porque es algo precioso pero no es lo mismo insisto porque para mí esto es un regalo que quiero brindar y para mí enviar a 100 personas que estáis aquí viéndome a un canal es un regalazo si estáis 5 o 10 personas porque ya me estoy despidiendo si es que seguís cuando ya me he despedido no es lo mismo entonces por eso he esperado un poco sé que cuando se acaben los drops vais a estar lo que queráis estar vale pero ahora por lo menos mientras dure los drops y si alguno os quedáis o alguna será lo mismo para siempre entonces muchas gracias a los que no os habéis ido y os habéis quedado un poquito porque ahora me vengo yo aquí y hago un array muchísimas gracias de verdad por no haberos ido sabiendo que me voy a despedir entonces aparte no le estoy haciendo following no me lo creo y lo digo así me podía callar y nadie se entera así que y lo voy a convertir en una norma alienta a los demás extremos al continuar porque yo he estado ocho horas seguidas en youtube solo sin nadie entonces me voy a despedir por escrito por voz por escrito y luego hacemos la array ahí estaremos un corazóncito gracias a ti por sacarnos sonrisas y verte como vas avanzando gracias por vosotros por estar aquí porque si no ya me dirás tú a mí para qué descansa y gracias un saludo de Cancún México muchas gracias y mini peti vale entonces ahora a lo mejor luego cuando se acabe el otro seremos muy poquitos vale pero bueno me voy a despedir y hacemos la array vale descansa aquí estamos muchas gracias os deseo a todos que paséis un muy feliz fin de semana que acaban unas horitas muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado que lo he pedido y os habéis quedado haced lo que queráis si queréis os quedáis os vais muchísimas gracias a todos os deseo que paséis un muy feliz fin de semana es que hay algo que se me ha quedado desde hace mucho que mi madre me dijo que en paz descansé manos que no dais que esperáis pero yo quiero dar un regalo no un regalito entonces ahora creo que es un regalo y empezaré a hacerlo a partir de ahora aunque no vais a estar tantos cuando no haya drops lo sé pero bueno y las cosas pues hay que hacerlas así que os deseo a todos que paséis un feliz fin de semana por favor intentad tratar a las demás personas como gustaría que os tratasen a vosotros mismos que ahora lo vais a entender muy bien y siempre que podáis ayudarte a las demás personas que gratis ¿vale? aunque solo sea porque gratis ayudarlas un saludo y un abrazo a todos sin excepción atentamente me ha dado tiempo a despedirme creo que sí a despedirme a despedirme